El destino turístico más conocido de México se ha convertido en la ciudad más violenta del país con todo y el gran despliegue de fuerzas federales en sus calles. Suman ya más de 200 asesinatos en tres meses y medio del 2016 en el puerto de Acapulco, Guerrero. En Acapulco viven más de un millón de personas y sólo 500 de los 1.900 policías municipales están certificados y capacitados para brindar seguridad a la población. Tenemos 555 elementos ya acreditados, nos llegó otra lista y está en proceso de acreditación donde ya se iniciaron las primeras evaluaciones de 1.092 elementos. 1.400 elementos más están en proceso de ser certificados y mientras esto ocurre no salen a las calles a patrullar y realizan labores administrativas. 500 están certificados y 1.400 no lo están. 500 pueden salir a la calle, 1.400 no salen a la calle, están recibiendo su pago quincenal por no hacer nada. Actualmente hay cerca de 300 policías que tienen una edad avanzada o alguna enfermedad que les impide el desarrollo de sus actividades. Las autoridades esperan que a finales de mes se realice una campaña de retiro voluntario. En tanto las 300 vacantes serán cubiertas por cadetes de la Academia de Policía de la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco. Para los habitantes de Acapulco es necesaria la rápida certificación de todos los policías para que de verdad brinden seguridad a la población que están fuera de un contacto o de pertenecer a organizaciones del crimen o delincuenciales. Mientras tanto la seguridad del puerto de Acapulco está a cargo de 4.500 efectivos del Ejército Mexicano, Marina Armada de México y Policía Federal. Se espera que para noviembre queden acreditados los 1.900 elementos que conforman el estado de fuerza de la policía de Acapulco. Isaac Flores Pineda, Noticieros Televisa.